¿Qué tal mi gente? Bueno, espero que estéis pasando un estupendo fin de semana y bueno, vamos con una noticia que, no sé, pero a mí al menos me ha impactado y es que cambia, cambia mucho todo lo que venimos hablando en directos, en vídeos y demás y es que parece ser que en teoría, si fuera él, el asesino de Edwin Arrieta, al menos es lo que ha confesado le vemos detalles de que tiene su pequeño corazoncito. No estoy queriendo blanquear en lo que dice el artículo, en lo que vamos a leerlo, en lo que vamos a comentar pero sí que es cierto que, a ver, un forense o un psicólogo forense podría relatar lo mejor que yo, pero es cierto que el hecho de querer pedirle a la policía tailandesa algo que para él tiene un valor sentimental es algo llamativo de una persona que en teoría no tenía mucha empatía con Edwin Arrieta alguien que en su momento era su amigo y que por una discusión en la cual, por cierto, y estuvimos ayer comentando con Emilio Palacio perito judicial, que a mí me había extrañado que si él, una vez que estaba discutiendo con Edwin Arrieta, Daniel Sancho hacia la maleta para irse, ¿dónde estaba la jaula de cristal? ¿no? ¿por qué empezó a pegarle? si en teoría no le dijo nada, al menos en la reconstrucción, simplemente que se marchaba hacia la maleta y él le pegó entonces fue un poco como, ¿dónde está la jaula de cristal? ¿no? se desmonta un poquito incluso con su propia versión bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y qué es lo que pide, qué prenda de vestir es la que pide es una que tiene un valor sentimental muy importante y que se trataría de Sancho Gracia un sombrero de su abuelo, ¿vale? y ahí es donde, claro, nos genera ese interés el hecho de que todo lo que habíamos visto hasta ahora tipo frío, parece todo premeditado, calculado, lo que parece, digo, ¿vale? ya luego el juez dirá si esto es así, si no es así, pero mientras tanto lo que a mí me ha parecido ¿no? como opinión personal Daniel Sancho pide a la policía tailandesa recuperar únicamente esta prenda de vestir uno de los agentes de policía informó sobre una bolsa negra que habían recogido anteriormente sugirieron que podría contener las pertenencias la investigación sobre el asesinato de Edwin Arrieta ha revelado numerosos detalles sin embargo, en medio de este complejo caso al otro lado del mundo un elemento particularmente singular ha llamado la atención la preocupación de Daniel Sancho el asesino confesó por un sombrero que perteneció a su abuelo, el renombrado Sancho Gracia y aprovecho para daros la gracia a todos los que estáis suscribiendo reventando el botoncito de las suscripciones de los likes y la campanita importante para que os avisen tanto de los vídeos como de los directos que estamos teniendo casi casi a diario con expertos en la materia en este caso ¿no? bueno, mientras que las investigaciones avanzan y las reconstrucciones de los crímenes son divulgadas ya van cuatro según código 10, cuatro reconstrucciones, cuatro grabadas pero nos han mostrado la que más le han interesado a ellos de cara a la sociedad y al mundo entero para decir, Tailandia tratamos bien a los presos, entre comillas o a los reos, a los que han hecho algo malo, la reconstrucción lo hemos tratado bien y mostrar un poco que se ríen, que son personas que no son corruptas, que lo hacen bien nos han querido enseñar eso bueno, lo que podría considerarse como un mero detalle se ha convertido en una pieza clave para entender la humanidad y los sentimientos que se esconden bajo la aparente frialdad del hijo de Rodolfo Sancho ¿vale? era como cuando yo comencé el vídeo, comencé diciendo que tiene un poco de corazoncito en alusión a que, oye, le da algo de sentimiento al sombrero del abuelo y no lo quería perder ¿vale? no estoy diciendo con esto que ni blanqueándolo ni nada o sea, si en tal caso al final el juez dice que fue el asesino evidentemente no cambia nada ¿no? simplemente que bueno, es verdad que puede tener, puede llegar a tener no lo digo yo, lo dijo el forense Borja Moreno el otro día aquí puede llegar a tener sentimientos por algunas cosas pero ser una persona fría lo que pasa es que en una persona fría pero a ver, vamos a hablar de porcentajes ¿no? pues puede ser un 80% frío y un 20% de tener su sentimentalismo y bueno, pues en ese 20% digámoslo así, pues se acuerda del abuelo con ese sombrero y no quiere perderlo ¿vale? pero eso no significa, a lo mejor pues otra persona pues tiene un 80% de sentimentalismo y un 20% de poca empatía ¿no? en fin, como se ha podido ver en los vídeos difundidos por y ahora son soles en medio de las pesquisas en la recepción de un hotel tailandés el joven chef español mostró una inusitada inquietud desviando momentáneamente el foco de la investigación hacia una búsqueda personal yo dejé mis zapatos, algo de ropa y un sombrero confesó ansiosamente a los policías que le acompañaron como diciendo yo dejo ahí mis cosas y yo quiero mis cosas yo quiero ese sombrero ¿no? el recuerdo de Daniel Sancho que Daniel Sancho anhela recuperar el sombrero en cuestión según explicó Daniel Sancho a los presentes había pertenecido a su abuelo Sancho Gracia aunque la investigación se centra en los eventos que llevaron al asesinato de Arrieta este detalle sobre el sombrero ha sido destacado debido a la insistencia y preocupación mostrada por Sancho al respecto la verdad que esto ha tardado en filtrarse pero no sé vosotros cómo lo valoráis si creéis que al final Daniel Sancho dentro de esa coraza fría que parece tener tiene un poquito de sentimiento al menos por su familia evidentemente por Edwin Arrieta hemos visto que no según él ha confesado hemos visto que no que no ha tenido ningún tipo de ativo de intentar salvarle la vida ni nada por el estilo todo lo contrario sino que parecía todo premeditado organizado para acometer ese crimen y además así lo confiesa así lo cuenta ¿no? como que bueno él se iba y yo lo empecé a golpear él se intentó defender me mordió y yo seguí pegándole o sea eso se podía haber parado evidentemente ¿no? pero bueno en fin al final es su confesión esperaremos a lo que digan los jueces y bueno concluimos el artículo mientras Sancho detallaba los objetos que había dejado en el hotel uno de los agentes de policía informó sobre una bolsa negra que habían recogido anteriormente sugirieron que podría contener las pertenencias del joven incluido el sombrero seguramente se trate del policía con el que mejor se llevaba ¿no? este de la camiseta roja que otro día en la otra reconstrucción tenía la camiseta naranja por eso hablamos de que hay mínimo dos reconstrucciones pero que en código 10 ya han confirmado que hay hasta cuatro ¿vale? ante esta revelación Daniel hizo una petición específica a los agentes presentes ¿podéis cuidar del sombrero? porque era de mi abuelo y no quiero perderlo ojito la petición de Daniel Sancho a los policías porque me imagino que no se lo podían dar en ese momento sus pertenencias se guardan se cotejan y me imagino que se le da a la familia o en tal caso de que sean prendas que pueda tener en la cárcel también se le darán ya eso lo desconozco pero no sabemos si el sombrero al final acabó en buenas manos o no si acabó en manos de Rodolfo Sancho de Daniel Sancho o de Silvia Bronchalo hasta el momento el sombrero no ha sido presentado en las imágenes difundidas ni se ha proporcionado información sobre su localización exacta o su estado sin embargo la solicitud de Sancho ha quedado registrada y es probable que los encargados de la investigación tomen medidas al respecto bueno evidentemente con todo lo que ha sucedido creo que esto sería un mal menor el tema de que desaparezca el sombrero evidentemente entiendo que ese sombrero le tendrá cariño pero con lo que ha sucedido bueno yo es que a ver las cosas en teoría se deben de hacer bien independientemente de lo que haya hecho Daniel Sancho si son sus pertenencias se las tienen que dar eso sí que es verdad independientemente de lo que haya hecho las cosas son como son pero bueno que para mí esto es más un cotilleo que otra cosa realmente porque esto no tiene nada que ver ni con la investigación ni con nada simplemente que le tiene cariño al sombrero que le regaló su abuelo antes de fallecer y evidentemente pues para él es importante ¿no? y muestra un poquito que dentro de esa frialdad parece tener algo de sentimiento al menos por su familia ¿no? o al menos por su abuelo mi gente nos vemos en el siguiente vídeo dejen vuestros comentarios siempre respetuoso un saludo ¿no? ¿no?